¿Qué es la vida y la salud? Mis hermanos jóvenes algo muy grato por ayudarme en lo que estamos pasando hoy en el mundo y poder darme la oportunidad de compartir esta experiencia que fue totalmente agradable y para el Señor sea toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre. Gracias por ver el video. Hoy te siento Señor, muy dentro de mi vida. No puedo dejar de sentirte otra vez mientras te caigo mi vida. Porque grande es el poder. No puedo dejar de sentirte otra vez. 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 Reconozco Señor Que el amor garantiza Paz y seguridad Que el amor irá ya Cuando te conocía Ya me encuentro Llegas Señor Reconozco Señor Llegas Señor Llegas Señor Llegas Señor Hoy de un día Con tu sangre lavaste Con tus alas juraste Mis felicidad Con tu sangre 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 Y va Con tus alas juraste Y va a ser Gracias por ver el video.